Tenía 11 años sin ver a mi familia, a mis nietos pues no, no los conocía. Ya cuando vi yo a mi hija y a mis nietas, las abracé, le dije yo soy su mamá de la muchacha y ustedes son mis nietas y yo soy su abuelita. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar de alegría. Con ganas de llorar y estar abrazando a mis hijos, estoy muy agradecida de Palomas Mensajeras, que por ellos pues tuvimos todo eso. Estamos muy agradecidas por las Palomas Mensajeras. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital. Hoy es ya jueves primero de noviembre del 2018. Estas son las noticias aquí en Respuesta TV. Este día el gobernador Silvano Aureoles Conejo, entrevistado por reporteros, advirtió que si bien hay un severo conflicto por parte del gobierno del Estado para cumplir compromisos financieros de fin de año, bueno, tampoco está pensando el propio gobierno en recurrir a endeudamiento bancario. La información con mi compañera Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Aureoles rechazó contraer una nueva deuda para poder cumplir con los compromisos económicos y laborales de fin de año. Aseguró que continúa haciendo gestiones para lograr atraer recursos extraordinarios a la entidad que permitan pagar a deudos y también las prestaciones laborales como el aguinaldo a los trabajadores estatales, principalmente de los sectores de salud y educación. En entrevista, el mandatario dijo desconocer la cifra exacta de lo que se requiere para hacer frente a esos compromisos. Sin embargo, en ocasiones anteriores, había comentado que se requerirían alrededor de 2.500 millones de pesos. De esta manera, negó que vaya a contratar un nuevo crédito con esta finalidad. Las gestiones se hacen y confió en que se logren los recursos suficientes para diciembre. Hay que recordar que se han tenido dificultades financieras para pagar a los trabajadores eventuales de salud, así como liquidar adeudos con la Universidad Michoacana, misma que ha pagado parcialmente a sus empleados las últimas dos quincenas. A los maestros, hasta donde se conoce, se les ha pagado puntualmente e incluso se han liquidado ya los adeudos por concepto de bonos que se debían desde 2011. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por otra parte, el propio gobernador Silvano Orioles encabezó este día la inauguración formal, oficial, de lo que es el llamado ramal Camelinas, los dos túneles que se construyeron para unir a la zona de Altozano con Camelinas. Y que, bueno, si bien ya está en operación desde hace algunos días, hoy el gobernador encabezó la ceremonia oficial de inauguración, corte de listón, de esta importante obra en Morelia. Vamos también con Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Orioles Conejo destacó la importancia de la obra vial del ramal Camelinas, que se ha colocado como la más importante de los últimos 30 años realizada en la capital, además de que llamó a ser causa común para concretar las obras que tanto necesita Morelia. señaló que en lugar de asumir una actitud de retroceso, se debe de avanzar en la mejoría vial, como lo es la construcción de los distribuidores viales en la salida a Pátzcuaro y otro más donde se ubican las vías del tren, para mejorar la conectividad y competitividad de la capital michoacana. Al encabezar la inauguración oficial de la obra de manos del director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Clemente Punt, el mandatario la calificó como una de las más modernas en la ingeniería civil. Esta obra tuvo una inversión total de más de 1.130 millones de pesos, impacta directamente en 8.500 vehículos que transitan diariamente por la zona, beneficiando así a casi 800.000 habitantes. Además, en el proceso de su construcción generó 1.130 empleos directos y 3.300 indirectos. Esta vialidad reduce los tiempos de recorrido en 25 minutos, evitando el cruce por la ciudad y coadyuva a desahogar el tráfico de la zona sur de Morelia. Cabe señalar que la vialidad fue puesta en marcha hace más de 20 días. Yasmin Ferreira, Respuesta. Y hablando de problemas económicos, La Universidad Michoacana, por supuesto, es un ejemplo claro de entidades que enfrentan esta serie de complicaciones. Anoche, el rector de la Universidad Michoacana, precisamente el doctor Medardo Serna, anunció que se ha conseguido algún recurso extraordinario por parte de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno federal, pero el monto se conocerá hasta la próxima semana. La información con Tere La Torre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció el compromiso con los rectores de las 10 universidades públicas estatales con crisis financiera de definir el próximo 8 de noviembre los recursos extraordinarios que aportará para atender a estas instituciones, entre ellas la Universidad Michoacana. El rector Medardo Serna González, tras reunirse por tres horas en la capital del país la noche del miércoles pasado, señaló en entrevista este jueves confirmando que sí habrá recurso entonces de la dependencia federal, pero que aún no se sabe cuál es el monto. La universidad requiere 850 millones de pesos para poder cerrar este año con todos los pagos de nómina, tanto a empleados y profesores en activo y jubilados, sindicalizados y de confianza, así como para poder pagar todas las prestaciones de fin de año sin ningún sobresalto. Masí fue claro y preciso que ese 8 de noviembre no se liberará el recurso, sino que comenzará el proceso de entrega de documentos, de firma de acuerdos, para que en posterior fecha pueda ya ser depositado en Arcas Nicolaitas. Incluso confió al respecto que pueda ser el 15 de noviembre que ya se pueda contar con ese monto para poder completar los pagos de las quincenas de octubre y para comenzar a pagar de manera regular lo que viene. Señaló Serna González que se dará paso a las mesas que faltan con seis universidades. La Universidad Michoacán haya cumplido con ese tema y es por ello que acudirá de nueva cuenta a la Ciudad de México hasta el jueves próximo. Teresa de la Torre, Respuesta. A juicio de la iniciativa privada michoacana, la cancelación del aeropuerto que se construye en el Valle de México, cancelación anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues significará el primer gran hierro justamente en el gobierno del tabasqueño. Alejandra Martínez con el reporte. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Agustín Arriaga Díaz, aseguró que la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco fue el primer craso error de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuestionado al respecto luego de que el pasado fin de semana se realizara la consulta popular que tuvo la participación de poco más de un millón de mexicanos y se determinara la cancelación del proyecto, hecho que ha causado múltiples críticas por parte de la cúpula empresarial a nivel nacional. Arriaga Díaz lamentó que la decisión de la cancelación haya sido más política que técnica y esto haya derivado en lastimar la confianza de los inversionistas en México y a nivel mundial. Lamentó que tal decisión haya incidido en el aumento del precio del dólar, así como en la baja de la bolsa de valores. El líder empresarial michoacán aseguró que tales consecuencias ya se preveían debido a que los inversionistas internacionales se encontraban a la expectativa de las acciones que pudiera emprender el presidente electo de México y afirmó que a tal decisión de López Obrador se vino a sumar la declaración de la un presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, quien manifestó que la construcción del citado aeropuerto continuará hasta el último día de su mandato, hecho que genera una mayor insentidumbre entre la cúpula empresarial nacional e internacional. Y sobre este mismo tema, justamente de la cancelación del aeropuerto capitalino o del Valle de México, el secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid, que estuvo aquí en Michoacán, concretamente en la zona lacustre, la zona de Páscuaro, advierte que esta medida de cancelar la construcción del aeropuerto será de un gran impacto negativo para el turismo en los próximos años en nuestro país. Jessica Aguirre con el reporte. Se prevé disminución de turismo en México tras la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a saber Enrique de la Madrid, secretario de Turismo Federal. Además, señaló que el proyecto no es un tema de ricos ni de élite. En ese sentido, indicó que el turismo aporta el 8.7% del PIB y genera 10 millones de empleos para mexicanos. Además, indicó que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una investigación de décadas y es la mejor opción posible y costará poco más de 300 mil millones de pesos el cancelarlo cuando faltan 88 mil para terminarlo. Además de que ahora que se tengan los transbordos de un aeropuerto a otro, simplemente no se va a poder llegar a tiempo. De igual forma, destacó que se dejará de crecer en cuanto a turistas que lleguen a México ya que de 4 millones de visitantes al año, apenas podremos alcanzar el 1 millón de turistas que visiten el país. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, pues es día primero de noviembre, como sabemos, entre el primero y el dos de noviembre, bueno, pues se llevan a cabo en buena parte del mundo occidental, en México y por supuesto en Michoacán con particulares características, las celebraciones pagano-religiosas de lo que es la Noche de Muertos y allá en la zona lacustre, en la zona aledaña, Lago de Páscuaro, pues con festividades de tipo pagano-religiosos, repito, muy especiales, muy marcadas. El reporte de lo que ha sido esta jornada justamente allá en la zona lacustre con Jessica Aguirre. La secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, aseveró que se superará el 6% de crecimiento de afluencia turística que se tenía planeada para las celebraciones de Noche de Muertos en el estado de Michoacán. En ese sentido, señaló que esta afluencia se nota en las casetas que van rumbo a los municipios de Pátzcuaro, Urua, Pantacámbaro, Morelia, Cirahuén, Santa Clara del Cobre y Santa Fe de la Laguna, por lo cual para la Noche de Ánimas está al 100% en cuanto a ofrencia a la zona lacustre. Asimismo, indicó que en lo que respecta en conjunto a la zona de la Meseta Purépecha y Morelia, durante los cuatro días de puente se espera mantener un promedio del 90% en cuanto a la ocupación hotelera. Además, destacó que no se había visto que tantos destinos a la vez llegaran al 100% en cuanto a su ocupación hotelera como en esta ocasión. Por último, indicó Chávez López que tras estas festividades se analizará el perfil del turista, así como cuánto incrementó el turismo extranjero, el cual durante este año ha sido de gran afluencia y principalmente en estos días de la Noche de Muertos. Esto en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y sus alrededores, donde se han visto a turistas rusos, alemanes, australianos, colombianos, españoles, de Guatemala, Bolivia y Estados Unidos, quienes visitan el estado de Michoacán. Jessica Aguirre, respuesta. También aquí en Morelia, por supuesto, sobre todo en los alrededores de los diferentes panteones, el municipal, que es el más grande, como sabemos, aquí en Morelia, pero también en panteones privados, pues una gran afluencia se tuvo en este día de visitantes, de gente que va a visitar a sus muertos justamente en este día. Con flores y papel picado de colores, los fieles pusieron color en las tumbas de sus deudos al acudir al Panteón Galloso. A lo largo del día, la afluencia de visitantes fue aumentando, quienes querían reencontrarse de esta manera este primero de noviembre con sus añorados difuntos. En las tumbas y en los nichos fueron puestas toda clase de decoraciones, desde globos, recados, dibujos, catrinas caracterizadas, muñequitos de peluche y cruces de flores, hasta montar tapetes de la tradicional y hermosa flor de cempasúchil, que da vida con su color amarillo intenso y que ilumina el camino de los muertos. Afuera del campo santo proliferaban los vendedores de fritangas y de flores frescas. Adentro, además de los vistosos adornos, los primeros deudos hicieron oraciones y compañía a sus seres queridos que han partido de este mundo, y así lo fueron haciendo como iban llegando a lo largo del día. Familias enteras ingresaban a las inmediaciones del Panteón desde temprana hora, donde a la entrada fue colocada una gran mampara con tres coloridas catrinas y música a alto volumen, en tanto los vendedores de espacios perpetuos se repartían entre los dolientes para intentar vender su producto. Nadie les hacía caso, la vendimia en este día no es apropiada y resulta una falta de respeto. El sol iluminó toda la mañana resaltando los colores de las flores y los banderines tradicionales de papel picado colocados en las lápidas. Cerca del mediodía las nubes soltaron la lluvia para regar el campo adornado. La gente decoró en silencio, con dedicación. Es su ofrenda sentida para quienes se han ido. Tumbas y nichos, aunque el espacio en estos últimos es mínimo, fueron suficientes para colocar ramos, globos y demás adornos. En estos últimos en particular, un pequeño ramo y un lobito de figura. Algunas tumbas y nichos abandonados lucían por su parte solos. Tal vez mañana, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, sean visitados. Teresa de la Torre, Respuesta. El Ayuntamiento de Morelia, por otra parte, le informó que ha anunciado que va a cambiar prácticamente las más de 70 mil lámparas que contempla el servicio público en la ciudad de Morelia por algunas más ahorradoras de energía, lo cual suena bien. Hay algunas dudas respecto a cuál va a ser el mecanismo para que participe la iniciativa privada en este esquema de reconversión del servicio de energía eléctrica en el alumbrado público. Hoy, Gabriel Prado, que es el secretario de Administración Municipal, aclara que tendrá que ser totalmente transparente y producto de una licitación, como debe de ser este tipo de inversiones. El secretario de Administración, Gabriel Prado Fernández, descartó la asignación directa para la contratación de la empresa que se hará a cargo de la renovación del alumbrado público de Morelia debido a la magnitud del proyecto. En entrevista telefónica, el secretario de Administración corrigió lo dicho por el presidente, quien había dado a conocer en días pasados sobre las negociaciones que sostuvo con 15 empresas interesadas de las cuales aún allá le había dado el visto bueno. Al respecto, el funcionario municipal explicó que efectivamente el presidente ha recibido los proyectos de las 15 empresas que hace referencia, de los cuales una de ellas se asemeja a los requerimientos que solicita el ayuntamiento. Sin embargo, el hecho de que haya proyectos en visto no significa que haya una elección, dijo, puesto que el esquema que seguirán es un proceso de licitación. Lo que pretende el ayuntamiento es que no se desembolse un centavo y que el empresario se comprometa conforme manifiesten los ahorros, es decir, si no hay ahorros, no se paga. En ese sentido, el secretario indicó que en las bases tendrán que manifestarse puntualmente las condiciones del municipio sobre el pago del servicio y los alcances del mismo, ya que no se permitirá que se comprometa el dinero de los ciudadanos y que no les sirva al municipio. Carla Yala, respuesta. Por último, le informo que el ayuntamiento de Morelia ha tenido que recibir la notificación de que tendrá que devolver alrededor de un millón de pesos que la federación le había canalizado hace algunos meses para financiar una orquesta juvenil que tiene que ver con los esquemas de concientización y culturización del combate a la violencia. Como no se utilizaron, hay que devolverlos. Carla Yala con el reporte. El ayuntamiento de Morelia tiene que regresar un millón de pesos a la federación porque no comprobó los gastos de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia tocando corazones. La indicación del reembolso llegó en septiembre sin que se haya hecho el trámite. Según la directora del Colegio de Morelia, Omega Vásquez, la federación a través de la Secretaría de Cultura solicitó el reembolso de dicho recurso debido a que la pasada administración no realizó la comprobación correcta. Tras una investigación hecha por la dependencia, reportó la nueva dirección que llegaron a Morelia 600 mil pesos, de los cuales 300 están en las cuentas de la dependencia. El resto no lograron acceder por las irregularidades presentadas. Es importante recordar que la federación también solicitó 60 millones por el programa de conversión de gasolina a gas natural del transporte público, 28 millones por el parque lineal y sigue la cuenta creciendo ante las investigaciones realizadas en el proceso de entrega-recepción. Carrayala, Respuesta. Eso es todo en este día de jueves 1 de noviembre. Le espero mañana aquí en otra emisión más de Respuesta TV. Pásenla bien. En esta administración conseguimos la remodelación del área de cirugía endoscópica ginecológica para la realización de procedimientos de histeroscopía. Enseñamos gente del extranjero, médicos nacionales en entrenamiento en este tipo de procedimientos de mínima invasión ginecológica. El beneficio para las pacientes es que la cirugía endoscópica disminuye el número de días de estancia intrahospitalaria. La recuperación de los pacientes es una recuperación más o menos de alrededor de una semana en comparación con procedimientos que duran de 30 a 45 días. Tercer informe de gobierno Silvano Aureoles.